Y mucha atención porque con el fin de darle continuidad a los trabajos de modernización también y de mantenimiento de las redes de acueducto de EPM, este informó que esta semana habrá interrupción del servicio en varios sectores, en Medellín, Bello y también en el municipio de Río Negro. Hasta las dos y media de la mañana de este martes, 4 mil 928 clientes de los sectores La Piñuela, Aranjuez, San Isidro, Berlín y La Rosa en Medellín estarán sin servicio de agua. Así lo informó Empresas Públicas, que junto a sus cuadrillas trabajan el mantenimiento de las redes de alcantarillado en varios sectores de la ciudad. Asimismo, la compañía anunció que desde las 9 de la noche de este lunes y hasta las 4 de la mañana, el servicio será interrumpido en las calles 87 hasta la 89, entre las carreras 46A y 50A, las calles 89 hasta la 98, entre las carreras 45A y 50, y en las calles 97A hasta la 99, entre las carreras 49 y 50. Finalmente, de 8 de la mañana a 8 de la noche del día martes, el servicio será interrumpido en el municipio de Río Negro, desde las calles 47 hasta la calle 60 y las carreras 54 y 57.